¡Qué alegría! Tremendo trabajo de equipo hoy. Se te veía con una forma, con buena disposición con el equipo, pero también tenías que encontrar las piernas. ¿Qué tanto te costó dominar el ataque de Filippo al final? No, bastante. Creo que no me lo esperaba. Creo que en realidad ya cuando entramos al último kilómetro dije, ok, si era un sprint normal, venía cómodo, pero por la experiencia, porque el desgaste había sido muy grande, pero bueno, logramos conseguir una linda victoria con este equipo que los chicos estuvieron geniales. Felicitaciones Fernando, fueron más de 4 horas 30, un soberbio trabajo en los últimos 30 kilómetros del equipo, que copó la escalera, no dejó de ingresar a nadie, y la verdad que te sobró con mucha contundencia en el final. Esta es la mejor versión. Habían pasado muchos meses sin verte con esta alegría. Sí, sí, pasaron, pasó mucho tiempo, pasó muchos tiempos difíciles, pero bueno, creo que ya estoy disfrutando mucho de la bici y me tengo que ir al podio. Claro que sí, Fernando. Gracias, gracias por... Ahí está Fernando Gaviria, que ha ganado la etapa número 4 en la Vuelta a San Juan. Ahí lo podemos ver, vamos a atrasar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí vamos a agarrar ahí, cerramos. Aquí está. Quien inicia el ataque es el corredor de líneos, Filippo Gana. Vea que agarra buena ventaja. Ahí podemos ver en el centro a Fernando Gaviria, Filippo Gana. Fernando Gaviria se le va con todas sus ruedas, no lo va a dejar ir. Ahí también vemos el dedo de blanco. Peter Sagan. Ahí está. Fernando Gaviria agarra. Ahí se ve claramente, ya está el trencito. Filippo Gana de líneos primero, Fernando Gaviria segundo. Y ahí está el corredor Peter Sagan de tercero. Se van ya al embalaje final. Ahí podemos ver, Fernando Gaviria sobrepasa, Filippo Gana. Lo mismo hace Peter Sagan. Y a celebrar el colombiano, la victoria. Hacía rato no ganaba Fernando Gaviria. Y ahí lo tenemos. Segundo lugar para Peter Sagan. Tercer lugar para Filippo Gana en el día de hoy. Véalo, aló, aló, aló mamá. Acaba de ganar Fernando Gaviria. Y, ojo, se lleva la etapa cuatro. Y es nuevo líder de la clasificación de la Vuelta San Juan. Fernando Gaviria. El colombiano. Ahí está, primera victoria con el Movistar. Así que no se equivocó Movistar al contratar a este velocista. A Fernando Gaviria. Uno de los mejores velocistas embaladores del mundo. Claro, cuando llegó el COVID, lo atacó fuerte. Le dio más de una vez. Y de ahí para acá le había costado demasiado. Pero ya volvió nuevamente al triunfo, a la victoria. El colombiano Fernando Gaviria. Que se convierte en líder de la Vuelta a San Juan. Claro está. Líder hasta aquí. Porque después viene el Colorado. Y ahí sí. Va a perder todo. Pero ahí están los compañeros. Los escaladores. El otro colombiano. Ahí en el rubio que está por allí. Está esperando nada más esa etapa. Bueno, ojalá que puedan cristalizar eso. Y se puedan quedar con la Vuelta a San Juan. Así es. Felicidades para el colombiano. Fernando Gaviria. Que ha vuelto al triunfo. Y líder de la Vuelta a San Juan.